Música Dentro de Oxabampas para las festividades se celebra el tradicional torneo de cintas Este consiste en correr a galope con el caballo y con un puntero que es este Sacamos unas cintas donde que al final de la cinta va colgada una argolla Van colgadas aquí en el arco y con este puntero que tiene que insertar al galope y sacar esa cinta Es un juego tradicional que se celebra cada aniversario, cada fiesta patronal Aquí en Oxabampas y en todos sus distritos La cinta es pintada o bordada por una señorita y antiguamente se creía que sacar la cinta de la señorita Era declararle el amor a ella y muchas veces sacaba solo esa cinta Porque te ibas y te abocabas a esa cinta nada más y te olvidabas del concurso Porque querías declararle ese amor Pero ahora ya todo el mundo quiere ganar la competencia porque hay premios de dinero, premios en trofeos Tenemos esta carrera de cintas para fiestas patrias para 28 de julio Y tenemos para las fiestas patronales Oxabampas que es el 30 de agosto Y también para el festival Selvámonos que es en octubre Los invitamos a todos a conocer Oxabampas, a divertirse, a conocer nuestra cultura A dar un paseo a caballo, a conocer como es el torneo de cintas a caballo Los juegos con los animales Y a divertirse, para la noche es muy bonita y simpática, muchas fuerzas ¡Gracias!